No hacemos cortes, tú nos dices, ¿eh? ¿Cómo ha ido con tu...? ¿Ya te atendieron los pendientes que teníamos de tu... de tu protección? ¿Ya fue RCU? Pues no, no me dio. Bueno, aguantame, ya ahora sí vamos a entrar. Luego te marco después otro para hablar de eso. Bien, ya tenemos en la línea, volvemos aquí a través de Agenda Social, ya tenemos en la línea a Rigoberto Campos. Él es presidente del Comité de Defensa del Agua allá en Mexicali para platicar acerca de la audiencia de imputación que en esos momentos debe empezar allá en Mexicali en contra de León Fierro, defensor del agua, también otro integrante del Grupo Mexicali Resiste. Y vamos a platicar con Rigoberto a ver qué es lo que está pasando. Rigoberto, buenos días. Sí, buenos días, Rafael. Un saludo a todos los que nos escuchan. Pues aquí estamos en el acompañamiento moral, como siempre, alrededor de nuestro compañero y hermano de lucha, León Fierro. Y también, pues desde luego que estamos a la noche, hasta las media noche estuvimos armando la estrategia de defensa con los abogados que nos han ayudado en esta imputación, desde los personales tengo cuatro. Y son los mismos que se pusieron a llenar a hacer la estrategia junto con el licenciado Fernando Rosales, que es el que estamos fortaleciendo para la defensa de León Fierro. A este León Fierro se le está acusado de intento de homicidio, ¿verdad? ¿Cómo está armada esta acusación? Intento de homicidio en grave o tentativa. Sí. El día del evento 19 de enero en el Rancho Mena, en el cual yo estaba a un lado de él, ahí estábamos, yo estaba haciendo uso de la voz, con una bocina y un micrófono, cuando los policías nos empezaban a agredir por tercera vez. León estaba arriba de su carrito porque se quería ir, ya tenía compromisos, en eso lo rodearon los agentes ministeriales y la policía estatal, le quebraron los cristales, lo querían bajar a la fuerza del carro. Él para su ruido se lo vuelven a quebrar, para robar su integridad, intenta dar el carro para atrás, pero así de a una mía, por hora, y a frenones. Todos estábamos ahí, yo, pero el personal estuve ahí, no me lo platicaron. Había temas de recibir pedradas, de sombre, por suerte. Y León Fierro, en su intento de querer salvaguardar su patrimonio, su integridad, su persona, esos elementos, este video es muy claro. Lamentablemente una reportera, periodista, o sea, local de aquí en Mexicali, hace un video de Italia, dice que quiere tomar de prueba el Estado contra León Fierro, pero no, la estrategia, los abogados anoche, que por hoy no son los jueves, y que él ahorita tiene los argumentos completamente fuertes, contundentes. León Fierro tiene que salir hoy en libertad. Si no sale en libertad hoy, es que definitivamente, sin duda alguna, está toda la mano de Kiko Vega detrás de ellos. Claro, él está señalando que en Maja California no hay presos políticos. Estaríamos ante un claro ejemplo de un preso político, que sería León Fierro. Bueno, Kiko Vega siempre habla al revés, lo que no hay son políticos presos. Así es. Pero presos políticos, sí, aquí está León Fierro y nosotros traemos sobre lo personal, y seis compañeros más, traemos un acoso judicial y presencial tremendo. En mi caso siguen dando vuelta las patrullas de los ministeriales, unas sin placas, con los puros engomados. Eso es de que sí hay presos políticos en Maja California. Y cada consigna, porque nosotros nos dicen todo. Cada consigna Kiko Vega y el secretario de gobierno Francisco Rueda Gómez, de que todo el peso de la injusticia sobre nosotros, porque no va a ser justicia. Y Maja California, claro que estamos en manos de lo que dice el virrey Kiko Vega y sus patricios, que son dos o tres empresarios beneficiados, que salen a dar opinión ahorita también por la justicia, porque ni siquiera tienen contestos los agremiados y opinan ya sobre la justicia. Sí, oye, Rigoberto, a León Fierro, ¿quién lo está acusando? Bueno, hay que hacer, hay que, qué bueno que hacen la pregunta. Nos estamos, por la cortina de uno de la intención de León Fierro, el que está armando las carpetas, las mías y las de todos, y que ahorita mi expediente ya es más de un metro y medio de alto, hoja sobre hoja es Constellation Brack. Por eso hay un despacho de 40 mudados. Ellos son los que están integrando las carpetas y el Ministerio Público nada más firma. Y es moratorio porque a la espera de ser bastante expediente, que ya poco a poco he estado despapándome más, declarando que yo soy aerónomo, abogado. Pero está muy obvio cómo hacen el famoso copy test. Y es la misma declaración, es la misma estructura de la declaración, y ahora ya van cambiando el nombre del sujeto. Es la Constellation Brack porque ya saben, cambian estas nuevas, el gerente de la Constellation, por su séquito, y han guardado como si fuera al Capone, y luego se van a comer juntos con los ministerios públicos, en los mismos carros se suben. ¡Qué barbaridad! La palmadita y es la Constellation Brack la que, desde que Cuba Mexicali está tembrando este odio en la población, es la Constellation Brack la que ha roto la tranquilidad de la ciudad, y lamentablemente el manejo que hace de la nota el gobierno del Estado a través del director Raúl Reynoso Nuño es totalmente... ¡Perverso! Bueno, así, perverso y brutal. Raúl Reynoso Nuño viene de ser director de comunicaciones del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle dejó 300 desaparecidos en Puebla y ya se me imaginaron cómo manejó la noticia de Raúl Reynoso Nuño allá, no pasa nada, el Estado de Blanco y Puro, y aquí en Semien, por eso lo trajeron, porque cuando salimos a manifestarnos el 12 de enero del 2017, a Raúl Reynoso Nuño lo trajeron dos días antes, porque era el día que tomaba la manifestación. Y empieza a operar, operar como ella sabe, comprando publicidad en medios, que nosotros le llamamos Maisea Medios, y ahorita toda la prensa que le llamamos, ya no la tradicional, sino la oficial, pues son los que están manejando la nota, ¿no? Sí, oye, precisamente a ese respecto, el periódico El Mexicano cabeceó que estaba por algo así como homicidio, prácticamente lo daba como culpable. Sí, nos fuimos a manifestar otro día en las oficinas de fin mexicanos y mexicanos, como ese encabezado goloso, donde ya prácticamente lo señala, ya como que está sentenciado, y ni siquiera en grado de tentativa, sino goloso. León Fierro, quiero decirle también a la población, León Fierro es un maestro con estudio de doctorado. León Fierro no es el que quieren ponerlo, León Fierro es un maestro que enviudó hace cinco años, hizo cargo de sus niños, sigue el cargo de sus hijos, está a cargo de su señor padre, que también está dedicado de salud, su señor padre es un ingeniero reconocido aquí en Mexicali, su mamá es una maestra jubilada, reconocida por sus luchas sociales. León Fierro no ha salido de la banqueta, ni es cualquier PLN. León Fierro tiene estudios que ya quisiera que los tuvieran los funcionarios públicos que lo están señalando. Claro, claro, ya quisiera, Rueda, tener esos estudios. Ahora, León Fierro, a ver, ahí tenemos información, ahí estamos viendo los videos de la detención, gracias Fabián, tenemos aquí un gran operador de la cabina máster, de cuando lo detienen. Ahora, León Fierro, pues, dices tú, es maestro de, no sé, de la universidad, de la preparatoria, en fin, un poco más acerca de su biografía. Sí, León Fierro siempre ha sido un estudioso de la materia, después tiene grado de doctorado. ¿Doctorado en qué? Que en pedagogía. Ah, perfecto, no, pues, excelente. No, 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 es de excelencia. Es profesor con matriz, doctorado. León Fierro da asesorías técnicas también a los que quieren ingresar a la universidad, los que quieren hacer algo de matemáticas, de español, y todo lo que se hace, por ejemplo, es reconocido que me digan y que pasa que esto le cambió en la admisión de la universidad. Claro. Es el León Fierro, en el estado de la Cámara Social, no hay de abogado ni de guía. Por eso es que traemos la simpatía entre nosotros, porque somos con luchas genuinas. Identificados con luchas genuinas. Sí, sí, ahí estamos viendo su detención por parte del abuso policíaco. Ahora, no sé si tú tengas alguna pregunta, Pepe. No, estoy impactado, estoy molesto, la verdad, de esta situación. Está sintiendo mi espíritu y mi cuerpo una indignación por el gobierno torpe, insensible que estamos manejando, que estamos soportando. Sí, hay dos declaraciones, tres declaraciones de tres personajes que se hicieron en estos dos días. Una, la del propio Kiko Vega, que habla de justicia y legalidad, cuando el mismo ni siquiera se ha pegado a la legalidad de hacer su declaración patrimonial. Sí. Habla de justicia cuando está señalado por la Auditoría Superior de la Federación por un desvío millonario de presupuestos. Así es. Entonces, ¿cómo puede hablar una persona de esa calidad moral que no tiene ni la mitad de estudios de León Fierro que sale criticado? Y luego sale a hablar del famoso Paco Ruedas a sentenciar también que se aplique la justicia, pues cuando ellos mismos solo quedan enterrados. Sí. Sale el presidente de la Coparmex, lamentablemente, este señor llantado, y ya quisiéramos que saliera el declarado donde presenta un plan de desarrollo sustentable para Mexicali, y sale a hablar en nombre de los empresarios, y yo conozco más de 300 que no están afiliados a Coparmex. Sí, claro. la mayoría de ese señor, y sale a hablar de la justicia cuando él es cómplice del delito a callar tanto desvío de recursos que ha hecho el gobierno del estado y que él mismo reconoce y que tiene desde el estado se supone por la seguridad que habla que vivimos con un 20% de corrupción con los moches de las empresas que trabajan con el gobierno del estado. Oye, Rigoberto, más aún, el gobierno de Baja California le da una cantidad importante de dinero a los empresarios a través de un fideicomiso perverso que manejan ahí a través del Congreso del Estado y que en un tiempo lo estuvo cuestionando el negro palomera, pero luego ya abandonó esa causa. Pero el asunto ahí sigue vigente y les dan millonadas, no les dan cualquier cosa. Pues eso sorprendente también a nosotros que como vamos avanzando en esta lucha contra la corrupción y la impunidad estamos descubriendo como ahorita tú nos comentas que no lo sabía y el pulpo de la corrupción en el mar de California ahorita con esto que estamos pisando callos y la detención de León Fierro en grado de tentativa de homicidio vemos hasta ahora están llegando los tentáculos del pulpo de este dragón de la corrupción porque son los que están dando la voz los que están sintiendo se están sintiendo lastimados heridos sofocados y creen que nos van a parar con eso pero no en la desesperación ahorita Kiko Vega porque ellos sí manejan todo desde el punto de vista electoral porque es la obra donde están enchufados de toda la vida en su desesperación porque los números no le están dando porque Paco Raya trae a su esposa para hacer ahora y porque Kiko Vega quiere que el que siga pues le tape todos sus barranadas que están haciendo con el presupuesto esa es la desesperación que traen así es bueno y cómo avanza la lucha de ustedes digo en paralelo tienen que estar dando una lucha legal para su defensa personal pero cómo avanza esta lucha en contra de la empresa Constellation Brands esa empresa continúa desarrollo de la empresa o se ha detenido de alguna forma se han logrado algunos objetivos por parte de la lucha social o cómo avanza bueno el primer golpe que acertamos fue en el 2017 cuando logramos cancelar la construcción del acueducto del guillermo de Choroco que le habían puesto un valor de 520 millones de pesos con dinero público exclusivo para la Constellation Brands ya tenemos 5 porque nos tachaban de ricosos de grilleros que yo quería ser diputados el año pasado me traen con eso que le da miedo que uno llegue a ser diputado pues sí cómo no la cárcel cancelamos el acueducto y la sorpresa ahora es dónde quedaron esos 520 millones de pesos así es porque era dinero público fue una licitación publicada en el diario oficial el 27 de septiembre del 2016 que cuando te dio mis manos lo primero que hice fue reunir al comisario de Gial del Villarmosa no sabía y cuando logramos tener en nuestras manos la manifestación de impacto ambiental que fue solicitada por la licenciada en aquel tiempo Alejandra León nos dimos cuenta de una sorpresa mayúscula que un documento de manifestación de impacto ambiental es un documento firme es un documento que lo que tú citas ahí es porque ya tienes la seguridad de lo que estás plasmando ah bueno pues ahí citaban de que se iban a conectar con ocho pozos del módulo cuatro y cinco pero son pozos federales de uso agrícola que todos mis compañeros que estamos en el comité no están al lado con eso van a ir y nos sorprendió cómo intentaban apoderarse del agua y dejar de sentar pues miles y miles de hectáreas nada porque ya era para la Constellation Blanca y ya estaban citando un documento oficial y que se lo aprobaron se lo aprobaron aquí en el estado cuando al momento de citar agua de pozos del estado federal hacen un bypass porque se marran de aquí en un documento donde dice perversamente que esos terrenos son de uso forestal y que no ocupaban impacto ambiental que los tienen que permitan aquí en el estado esa es la corrupción por eso cuando decimos que el gobierno del estado es el que avaló con prácticas corruptas porque es totalmente ilegal que el estado de baja teléfono haya autorizado una extracción de aguas federales oye Rigoberto pero se ve también que la federación está en contubernio con el gobierno del estado porque la la Semarnat la Conagua esas no dicen absolutamente nada no salen a frenar este abuso así es y negaron que existiera tal obra en su momento Conagua y Semarnat y no contaban con que no debiéramos ir al amparo y cuando el juez le pidieron si fueron justificados pues ya no pudieron presentar si tuvieron que cancelar los contratos antes de que hubiera una penalización grave para ellos bueno entonces hay logros importantes a través de esta lucha han frenado en gran medida esta intentona del gobierno de Francisco Vega de apoderarse del agua que le corresponde a los bajacalifornianos sobre todo a la gente mexicana y estamos esperando aunque ya nos enseñó que lo jurídico es lo que define nos fuimos a los tres amparos más una vez con la fuente de agua que existan para su construcción y operación que pueden acitar batería de 40 pozos aguas superficiales que son exclusivas para los auriculares del acuerdo del tratado de 1944 y esta línea de conducción de agua de la ciudad que no es más que un chiste porque van a meter agua de un auriculo a las pilas de la sed la sed les mete cloro y se las manda para allá y automáticamente la hacen legal que barbaridad aquí como equipo era manejo el aspecto de cambio de que tú le llevas bueno no cualquier persona le lleva un artículo robado robado le llevaban lo hacen legal si eso hacía en sus casas de empeño entonces tenemos los amparos y esa planta no va a poder operar tenemos los amparos que están avanzando lento pero muy contundente tenemos dos o tres espacios contratados y no vamos a permitir que ustedes la misma la Suprema Corte entonces se nos va a parar así es bueno Rigoberto pues algo más que tú deses informar creo que de nuestra parte pues está fabuloso el trabajo que están desarrollando mi aplauso mi sentimiento hacia esa trágica situación pero la solidaridad de parte de todos nosotros un abrazo por favor gracias igualmente pues te decía un llamado a los bajacaliporreros o más como ejemplo de cómo el ejecutivo está manoseando el poder judicial en mi caso por ejemplo la orden de arresto que traigo ahorita efectiva girada por un ministerio público que es una falta administrativa que tiene facultades parteras pero que se fue en la gradualidad a la más extrema 36 horas ah vaya sin respetar la cadena de custodia nunca me notificaron no investigó no renuncia simplemente otorgó y dijo que le había violado en el rancho menos la restricción era para que no me parara en ganadera rocha que está a dos kilómetros del rancho menos pues es bastante el acoso bastante el trabajo que tienen que realizar y sobre todo pues la solidaridad y hacer el llamado a la población de Baja California a que en un momento dado pues estemos presentes ahí en esa lucha físicamente o no sé apoyar con un recurso para los amparos porque son caros sí es costosa claro o sea más de 6 mil sí nosotros sabemos que es caro por eso es que muchas veces la sociedad no se mete en esas porque pues apenas tiene para comer a veces ni para el taxi tiene pues así andamos pero ahí pasamos de sombreros de 20 pesos de 50 otros 10 mil otros 3 mil pero ahí va a estar completando sí pues hay que abrir una cuenta Rigoberto para que pues nosotros apoyamos aquí dándola a conocer y la gente que quiera cooperar pues que lo haga ¿verdad? todo cuenta así es ahorita somos nosotros mañana van a ser ustedes y en este en este estado que realmente no hay separación de poderes porque no podemos hacer que no hay división porque son indivisibles pero no hay separación de poderes así es bueno pues cualquier cosa que sepas de aquí hasta las 12 relacionado con con León te agradecería mucho que si nos informas por favor claro que sí gracias por mi espacio que tengas buen día Rigoberto y mucha suerte en todo esto gracias un saludo igual a todos los compañeros del Valle de Mexical que están en